La Tribuna también juega Este fin de semana ¿Cómo la vas preparando? ¿Cómo fueron los contactos Entre los artistas invitados? Bueno, bien Va a ser el sábado que viene, el sábado 15 Ante toda esta situación cuarenténica De pandemia Para mí es todo un desafío Salir con un concierto virtual Más que nada por mi personalidad Que soy más del encuentro, de lo físico Del contacto, del intercambio Energético Pero me parecía muy importante Poder adaptarme al contexto Y poder seguir haciendo Y seguir en movimiento Entonces Me animé a Ponerme a preparar especial Lo llamo especial más que nada Porque para mí va a ser muy especial Muy diferente este concierto Y lo voy a hacer desde un estudio De grabación, desde el estudio Bulo Entonces De esta manera poder brindar el mejor audio Y la mejor calidad que tengo al alcance En el estudio de audio y de video Eso por un lado Voy a estar en formato trío Con una violinista Que se llama Fernando Ortega Y Diego Sánchez Y Diego Sánchez en percusión Y bueno Teniendo ya todo este panorama Este concierto ya agendado Y Armando Luce Me ocurrió Pensé ¿De qué manera puedo Puedo Hacerle como un regalo Una sorpresa al público Que va a estar del otro lado? Y de qué manera también Me puedo hacer un mimo a mí Y aprovechando la virtualidad Y lo que la virtualidad nos trae Que para mí es en gran parte El encuentro más allá de las fronteras Y creo que es un momento Clave para compartir Para estar unides Para acompañarnos Se me ocurrió Como soñar Sin límite de fronteras Pensar a quién me gustaría Invitar a este concierto Y bueno Y elegí artistas Que las quiero Y las admiro mucho Y que han sido Importantes en mi Digamos En la historia De mi vida Que me han acompañado En diferentes momentos De diferentes maneras Que les extendí la invitación Y nada Y para mí es muy Muy especial Y muy lindo Poder contar con Con ellas Y con su presencia En este concierto Y poder compartir Y tener sus colaboraciones Así que Va a ser un concierto Para mí muy especial Y muy hermoso Saltando los obstáculos De la virtualidad Pero también abrazando Todo lo que La virtualidad Tiene también para Para brindarnos Y para mí es eso No es poder tener La Marta Que vive en Barcelona Es colombiana Tener la Ana Que está en Uruguay Y tener la Silvi Que está en Argentina Pero estamos más cerquita Pero contar con Con sus presencias Más allá de las distancias En estos meses De confinamiento Han surgido Temas nuevos Y en qué te basaste Para expresar Esa música A mí me costó mucho Conectar con lo musical En el confinamiento Porque Me costó mucho Los primeros dos meses No podía creer Porque estaba en mi casa Y yo no suelo estar Nunca en mi casa Trabajo mucho Mucho Y todo lo que ahora Hago afuera Y también me voy Suelo irme de gira Y me gusta mucho El movimiento Entonces ando poco en casa Entonces siempre me ha costado Encontrar el momento De componer Ando guardando Ideas en las notas de voz Como si fuese un cofre Muy valioso Y cuando encuentro el momento Y lo logro Encontrar Bajar toda esa Toda esa información Lo que yo no podía creer Y me Me resultaba como Muy loco Es que estando en casa De todos modos Con mi vida Virtualizada No he dejado de hacer Prácticamente nada Incluso he hecho más Pero desde lo virtual Igual en casa Sin poder conectar Y Y componer ¿Viste? Y todo eso Me costó mucho Y decidí Bueno Entender que el contexto Tampoco Había toda una incertidumbre Y toda una sensibilidad Ando vueltas Que Que por ahí no Nada No estaba No estaba en ese momento Como para eso Y también Aceptarlo Y conectar con otras cosas Como un taller de autogestión Para artistas Que estuve Dando Con el que estuve Muy Muy feliz Y bueno Y después de pasar Por todo eso Empezó Por suerte Se arrimó la inspiración Y Y la musicalidad Empezó a brotar Un poco más Y conecté Más Mucho más Con la música Nació un tema Instrumental Que Que me encanta Que es con el que voy a abrir El concierto virtual Y algunos otros temas También inéditos Que no Todavía no voy a compartir Pero que Que les estoy terminando De dar forma Y muy emocionada También con Con haber podido Conectar con eso Y gracias a que volví Al ruedo Emocionalmente Con Con la música Y la inspiración Y las ganas Fue que Decidí Realizar este concierto Y poder Brindarme Al público Que está del otro lado Poder Intercambiar Aunque de manera virtual Y poder dar todo de mí Para que les llegue Un poquito De todo el amor Y todo lo Que tengo para Para dar Recién me decías De unos temas inéditos Que Que no vas a conocer ¿Estás pensando en En ir armando Tu cuarto disco? Me encantaría Sí Sí Estoy Estoy pensando Lo que sí Tengo ganas De componer Mucho 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 Y Y bueno Pues una vez Tener el material Es hacer una Una selección De unos ocho Nueve temas Y sí Me encantaría Poder Estar a grabar Un cuarto disco Sería muy hermoso Pero bueno Esto es todo Tan Tan extraño Que voy Pasito a pasito Pero sí Igual cada pasito Que doy Tiene ahí Como un Unas Unas ganas De hacer En un futuro Que seguramente Lo pueda concretar Con el correr Del tiempo Y del trabajo Y del esfuerzo Pero Queda ahí Como solamente Una intención De Y por ahora Disfrutar De De el hoy Que también es otro Aprendizaje Que me ha traído Todo este Este confinamiento Y toda esta situación Y disfrutar De cada tema Nuevo Que brota Disfrutar De compartirlo Con Mi círculo Emocional Musical Y Ni hablar Que también Me entusiasma Mucho Compartir El instrumental Nuevo En este concierto Que todavía No tiene nombre Así que voy a invitar A la gente A que me ayude A ponerle el nombre Este año ¿Cómo venía? Antes de este parate Tenías Giras programadas Tuviste que cancelar Muchos shows Sí Tuve que cancelar Tuve Este año Particularmente Me habían salido Muchos eventos Cosa que Que no Que no No me había pasado Tanto Antes Con mi música Que me contrataran Para Para tocar En cumpleaños Porque Me siguen Hace mucho Y les gusta Mi música En eventos En 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 este tipo De cosas También tenía Una gira Programada Por Argentina Una gira Nacional Que Que le tenía La verdad Que tengo mucha sed De De eso Tenía muchas Muchas ganas Porque anduve girando Mucho por el exterior Estuve en Colombia Dos años seguidos En México Tres años seguidos Estuve en Cuba Estuve en Brasil Dos años Seguidos En Madrid También Anduve por España Y todo Gracias a la música En función de la música Y Y si me faltaba Como organizar Una gira En profundidad Por Argentina La verdad Que lo necesitaba Yo como Como persona Y a nivel Multifical Como para Enraizarme un poco más Y Todos esos planes Se han caído Con todo esto Pero Ni más Ni menos Que a cualquier Otra artista O artista Artista Que Que bueno Que lleva adelante Su carrera Y que seguramente Y sé De muchas Y muchos Que han tenido Que bajar Giras enormes Que se han quedado Varadas O varados En medio De las giras Yo agradezco Que Que todo Lo pude Lo pude Reprogramar O cancelar La mayoría Cancelar Porque Reprogramar Queda abierta La posibilidad Para un futuro Pero bueno Por lo pronto Es cancelar Agradezco mucho Que no me haya agarrado En el medio De ninguna gira Y haber podido Pasar el tiempo Este en mi casa Sin ninguna otra Preocupación La verdad Que desde ese lugar Me siento muy Bendecida ¿Cuál fue el lugar Más extraño Donde Has tocado Y Te has Sorprendido En La reciprocidad Con el público Ay De extraño Déjame pensar Si querés Oviamos Lo extraño Y en algún lugar Donde ella Haya sorprendido Que quizás No lo esperaba Si No sé Si es de lugar Extraño Pero si Si hay Espacios Nuevos Que generan Artistas En Diciendo Países Y se van Replicando Como por ejemplo El Depa De los Plebes Que es una movida Que nació En México Y que se replicó En Costa Rica En Guatemala En Chile En distintos países Por la red Que tenemos De artistas Y de cantautores Que vamos Como fortaleciendo Los lazos Y encontrándonos En distintas partes Del mundo Y son Son espacios Que generamos Nosotros mismos Y son espacios Que tienen Una energía Y un Y un amor Y una caridez Del público Por ahí entran No sé 50 personas Y ya la movida Por sí misma Más allá De quien toque Tiene como Su público propio Se va generando Eso Pero cada vez Que toqué En esos espacios En el Depa De los Plebes O en Acústicos Del Parque Que es otra movida Muy similar O en Bueno En Nomad En Capital Sederal También es como Un espíritu Parecido al de Sofar También he tocado En distintas partes Del mundo Todos esos circuitos Pequeños Y under Y autogestivos De música La verdad Que cada vez Que toco Me voy con el corazón Destallado Porque Es tan cálido Y tan hermoso Lo que sucede Con el público Y hay como Una Una predisposición Y una entrega De parte del público Para con Les artistas Que estamos ahí Y se genera Algo tan increíble Que yo O sea Aunque sé que es así Cada vez que me toca Participar de algo así No puedo creer Lo increíble Y lo lindo Que es Y lo que se genera Esa energía Que va Y viene Tan linda Viajaste por Latinoamérica ¿En qué país Se nota La música Argentina Un poco más Que en otros? O sea Un artista argentino Es muy bien recibido En muchos países Pero ¿Cuál notaste Más Una mayor bienvenida? Uy Es difícil Contestarlo Porque Por lo menos En los circuitos En los que yo siempre Termino Llegando Que son los circuitos De los mismos Cantautores Y cantautoras Y músicas Que son parte De la escena Actual De cada país Suele haber Como Un O sea Un recibimiento Muy Muy hermoso Pero no solo Conmigo Que soy argentina O con Nosotros argentines Sino con Con cada Con cada persona Y músico Que va ahí A A compartir A intercambiar A interactuar A llevarse Un poco De la cultura Del lugar Y a dejar Un poco De la cultura Que traemos Encima Entonces Siempre me sentí Muy abrazada Y muy bien recibida Y También Si Sentí que Me vinculo mucho Con Artistas O sea Tienen mucho amor Por la música argentina Así que Desde ese lugar No se me ocurre Un lugar Que sea más Que otro Sí México es enorme Y el mercado musical De México Es enorme Y Y bueno Y de alguna manera Sí también Aman A la música argentina De los artistas Que Que venimos de acá Pero No sé si más Que en otros países Sino que tiene más Que ver Con una cuestión De De tamaño Y de desarrollo ¿A quién le escuchabas? A chicas Y quiénes Eran tus Tus artistas Favoritos Escuché mucho Rock nacional Fito Charly Da Fabi Escuché Mucho Mercedes Dosa Escuché De todo un poco Baglietto Escuché Mucho Bossa Nova También Mucho Bossa Nova Tenía ahí como Un amor Grande Con la música De Brasil Mi madre Escucha Escucha Hace muchos años También La música Brasilera La ama Entonces Algo de jazz Pero no conectaba Tanto con el jazz Como con la Bossa Nova Siempre fui a escuchar De todo Hasta Pancho y la Sonora Colorada He escuchado Me acuerdo que cuando Iba a tomar la comunión Mi colegio Era católico Iba a tomar la comunión Pedí de regalo El disco De Pancho y la Sonora Colorada En realidad Osea de todo Escuchaba De todo De rock nacional Folk Lore Bossa Nova Jazz Y también ¿Cómo se dice? El género este Bailable Cumbia ¿Cuándo decidiste Dedicarte A la música De una manera profesional? Siempre No es algo Que me lo haya tenido Que plantear En mi casa Pero hubo mucha libertad Y En ese sentido Y tampoco había Ningún tipo de exigencia Desde ese aspecto Entonces yo No tenía Ni que pedir permiso Ni que La música Siempre fue Parte de mi vida Y fue Y es Vital en mi vida Yo no me imagino Mi vida De otra manera Que no sea Tocando Componiendo Compartiendo Entonces No es algo Que me he planteado Si me acuerdo Que Que En cuarto año De la escuela Nos hicieron El test vocacional Y yo Lo hacía Solo porque Lo tenía que hacer Obligatoriamente Pero yo ya sabía Que me iba a dedicar A la música Yo ya tocaba En espacios Desde los 15 años Que toco Y canto Y En lugares Esa Esa era mi vida Y yo estaba Esperando Terminar La secundaria Para Para poder Dedicarme De lleno Y el test Así A modo curioso Te salió Para el lado De la música O te salió Para otro lado Me salió Para el lado Artístico Me salió Para todo Lo que es Arte Relaciones Humanas Todo muy Muy Para ahí Bueno Cata Para ir cerrando Que 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 mensaje Le podés dar A la gente Para que se sume Este Este Sábado A A escuchar Este Este concierto Por primera vez Para el streaming Que Que los invito Que va a estar Muy hermoso Que vamos a dar Todo De De nosotres Tanto yo Como Los músicos Y músicas Que me acompañan Que Vamos a poder Atravesar la pantalla Y poder disfrutar Juntes Que ahí estemos Y Que los esperamos Que en mis redes sociales Está toda la información La modalidad Es A la gorra virtual La idea es Que nadie se quede afuera No tenés plata Ponés un peso Ya tenés el link O sea Y si de repente Estás muy emocionada O emocionado Y querés participar Y querés Aportar más Pues bienvenido sea Pero lo importante Para Para mí Es Encontrarnos Es el encuentro Es Compartir Y Bueno Y poder Darles todo el amor Y la música Que Que tengo Para Para Todos Y todas Bueno Cato Te agradezco Tu tiempo Esta charla Y esperando Lo mejor Para Este sábado Para todos Ustedes Bueno Muchísimas gracias Maxi Nos vemos Gracias Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.